Bueno amigos, como posiblemente ya vieron en el título del vídeo, sinceramente me ha dejado con la boca abierta todo lo que tiene esta camioneta y lo que nos ofrece es inmenso, realmente es una camioneta que ha dejado mucho, mucho de qué hablar en el mercado y sinceramente el día de hoy la vamos a conocer, así que acompáñenme a verla, a ver qué les parece este producto que realmente me ha dejado con la boca abierta, así que vamos a ver qué nos ofrece ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Principalmente vean ese frente y ese costado, por donde sea que la veas la camioneta se ve bastante agresiva esa parrilla no se puede omitir, por supuesto es muy típica de Jeep que es una parrilla bastante, bastante agresiva los faros por supuesto totalmente en LED, obviamente digo si te estás metiendo ya a este calibre de vehículo realmente el lujo es bastante bueno obviamente tenemos ganchos de sujeción bastante fuertes, por supuesto totalmente en metal, nuestra defensa de esta parte y obviamente también tenemos luces intermitentes del lado del costado en las salpicaderas que son bastante bonitas, muy características los ganchos de sujeción para el capó del motor y también tenemos salidas de aire así es y eso no es todo, aquí tenemos los ganchos para poder quitar el capó, me parece que sí ya ven que esta cosa es como un transforme, la puedes desarmar literalmente toda para que le pueda sacar su máximo rendimiento y un máximo provecho la parte de las puertas también tenemos este tipo de seguros, eso es para que puedas sacar las puertas las puedes sacar las cuatro puertas incluyendo el techo, el capó, todo realmente lo puedes desarmar esta camioneta y le puedes sacar un provecho muy muy grande ojo en la parte trasera tenemos esta cubierta que se me hace muy bonita es una cubierta como de privacidad y realmente se me hace un plus muy bonito en este caso los rines por supuesto son en 17 pulgadas y algo muy padre que se me hace es ese jeep tipo wheelies que nos muestran en todos los rines de hecho están en los cuatro y estéticamente obviamente los rines son muy muy bonitos vean esas llantotas, realmente son llantas súper súper gigantes donde sea que te metas vas a pasar sin ningún problema obviamente son 50 para carretera y 50 para terracería porque si las fueran totalmente por ejemplo de terracería pues no te durarían mucho en ciudad esta está súper bien pensada y creo que es un punto muy valioso en este tipo de rodado así que ¿qué medida traemos? pues traemos nada más y nada menos que una medida 285 señores así es 285 70 rim 17 es una medida abismal, es una medida muy muy grande y pues digo es obvio al fin y al cabo es un auto para off-road y sus capacidades son muy muy buenas y digo el legado que tiene jeep en la actualidad y en generaciones pasadas pues es inmenso en la parte trasera tenemos más ganchos por supuesto tenemos pues estas defensas que son antiderrapantes para que tú al subirte pues no te vayas a golpear o algo realmente el agarre es muy muy bueno tenemos por supuesto cámaras de reversa, sensores, luces traseras y estas calaveras que son de los nuevos jeep que son bastante bastante bonitos son en led por supuesto, todos son en led y se me hacen muy muy bonitos ahora ¿qué tal está en la parte de la cajuela? pues vean eso realmente la cajuela es automática simplemente la dejas caer y solita se abre ahora realmente la pintura que hay aquí vean eso ojalá la pudieran sentir es una pintura de esta rugosa de uso rudo lo que le subas aquí simplemente no le pasará nada ya que para eso está hecha y sinceramente es otro plus más grande a esta camionera por supuesto que tenemos nuestro tirón para jalar remolques y aquí para nuestro sistema de luces realmente pues es una camioneta bastante equipada y como te digo siempre ha dejado de qué hablar esta cosa tenemos nuestra llave de presencia de hecho aquí tenemos el botón y vean esta agarradera que se caracteriza mucho por esto de los jeep y este es su llave realmente es una llave muy muy bonita muy ruda se ve realmente que está hecha pues para uso rudo y pues tiene para abrir cerrar seguros tenemos la podemos prender desde la llave también tenemos nuestro botón de pánico y pues atrás para que no se te olvide en qué tipo de camioneta es la que vienes así que vayamos a verla por adentro a ver qué tal está y vean eso realmente por adentro uff ese interior en rojo se me hace una locura ojo también lo puedes pedir en negro si no te gusta el rojo pero a mí me gusta bastante este interior se me hace muy muy bonito en la parte de las puertas pues tenemos materiales suaves también tenemos piel aquí aquí tenemos insertos en aluminio pero ojo son insertos que se sienten no sé cómo explicarles como muy rudos realmente me gusta esta sensación que te dan los jeeps es bastante padre tenemos para abrir y cerrar seguros aquí tenemos pues más insertos en aluminio el tablero es suave realmente el tablero pues es de muy buena calidad del ensamblado de Jeep como les digo está hecho para off-road entonces su ensamblado es bastante bastante bueno sistema de luces y en la parte del volante tenemos obviamente nuestro control crucero también tenemos sistema por voz y aquí es para mover la pantalla que tenemos al centro y también tenemos una pantalla bueno este es al centro y este es del lado del piloto y acá tenemos un montón de botonería realmente ofrece bastante este producto así que conozcámosla principalmente por la pantalla del piloto bueno aquí tenemos la parte del centro de la pantalla y vean eso al fondo van a encontrar un Jeep Willys wow no sabía que podían hacer eso pero realmente se ve bastante bonito también vas a encontrar toda tu información por supuesto del vehículo también si tú tienes por ejemplo los modos off-road pues los vas a encontrar de este lado realmente el equipo de esta camioneta es muy muy bueno ahora tenemos una pantalla al centro que nos va a informar todo y pues con esta literal vas a hacer todo lo que nos ofrece el vehículo tenemos para la radio para el clima los controles pero para los asientos ya que tenemos para enfriamiento de los asientos también tenemos navegación las aplicaciones para el teléfono y los ajustes de la pantalla ahora en la parte de abajo si tú eres de las personas que no entienden nada de la pantalla digo porque llega a pasar a mí me ha llegado a pasar pues para ti también tenemos pues botonería realmente es botonería bastante ruda todo lo que nos ofrece Jeep es bastante rudo y pues aquí tenemos todo nuestro sistema de climatización realmente es muy muy bueno abajo tenemos un sistema Start Stop que nos ayuda para economizar gasolina también tenemos un sistema de control de tracción nuestras intermitentes para desconectar nuestro sistema de sensores de proximidad de ahí en más como les digo el equipo en esta camioneta realmente es muy muy bueno acá tenemos nuestro sistema para subir los cristales salidas en 12 voltios también tenemos estas que son salidas en auxiliar tipo C y UCB y pues aquí tenemos todos los modos y por lo cual se caracteriza un Jeep pues los modos 4x4 y ese tipo de cosas que realmente se me hace una joya este vehículo ojo tenemos dos palancas y estas palancas es para poner los modos de todo terreno los 2H los 4H el 4L que realmente uff esto es lo que caracteriza realmente un Jeep todo esto señores es lo que llamamos rudeza ahora en esto vas a encontrar aquí el vehículo el gladiator aquí pintado que realmente se me hace muy muy bonito tenemos por supuesto cámara de reversa y ojo también delantera y todas las cámaras de reversa tenemos un botón para lavarlas así es realmente está súper súper bien pensada esta camioneta Diego si se le puede decir camioneta realmente esto es un monstruo nuestro sistema también tenemos aquí pues para que pongas semi manual ya que no tenemos un clutch pero también tenemos para portavasos nuestro freno de mano mecánico que es muy bonito todos los asientos son en piel pero son muy cómodos y ojo todos dicen Rubicon que se ve bastante bonito para que no se te olvide donde estás y también tenemos estas agarraderas también tenemos en la parte de abajo pues una guantera bastante pequeña pero pues para guardar los documentos es suficiente y sinceramente la calidad se siente por todos lados es algo que me ha sorprendido mucho y el espacio es inmenso es una camioneta muy muy bonita y muy espaciosa si pensaste que la calidad caía pues no déjame decirte que siguen los plásticos suaves aquí tenemos piel por supuesto tenemos aquí un lugar para que puedas poner tu celular o algo esta textura que es muy bonita un revistero en la parte de acá tenemos un portavasos tenemos ahí para que cargues tus celulares una salida tipo casera y más aire acondicionado los asientos por supuesto tenemos aquí descansabrazos que son pues muy útiles en viajes largos y realmente la comodidad en esta camioneta es muy muy buena contamos con una suspensión Fox que es una locura digo hay videos donde esta cosa simplemente es impresionante si no me crees aquí te dejo uno bueno el motor es un V6 3.6 litros es un motor sinceramente bastante grande no es un motor cualquier motor que realmente es un motor muy bueno y muy confiable y eso ha quedado pues confirmado con el paso de los años ahora su potencia es de 285 caballos de fuerza y 260 libras pie de torque ojo no es un auto rápido ni un auto lento tampoco creo que es un término intermedio pero es un auto que tiene mucha mucha fuerza y recuerden que pues es un auto enfocado para off road entonces no esperen que sea un auto deportivo tengan eso mucho en cuenta pero realmente es un auto bastante divertido y que puede llegar a lugares donde la gran mayoría no va a llegar y no me dejarán mentir realmente esa cosa es un monstruo las llantas en 37 pulgadas los rines todo el lujo que tiene el aspecto físico que tiene se me hace una locura este vehículo sinceramente y para mi gusto es uno de mis vehículos off road favoritos no sé qué opinan ustedes yo sé que en este canal hay muchos amantes jiperos y sinceramente aunque tú te seas fanático de la marca sé que esto te ha dejado con la boca abierta ahora si tú eres del estado de colima pues te dejo toda la información y los asesores para que puedas cotizarla si es que a ti te interesa esta joya de camioneta obviamente también te dejo la dirección ya que si tú nomás quieres venir a verla pues no hay ningún problema aquí te dejo la dirección y también con quien te puedes asesorar así que dale like suscríbete a este video y a este canal que realmente pues te estaré trayendo este tipo de camionetas al canal que realmente se me hacen bastante bastante buenas no sé qué opinan ustedes déjanmelo en los comentarios ya saben que siempre los veo yo soy Koi y nos vemos hasta la próxima siempre